¡Hítamo! ¡Hítamo! La nariz, la nariz, la nariz, la nariz, la nariz Te lo dije una vez, no lo quiero repetir Si tú lo vuelves a hacer, tú te acordarás de mí Ya no creo en tus cuentos, ni tampoco en tus mentiras Pues si te encuentro bailando, mi mente no está tranquila Te estuve buscando, buscando Te estuve esperando, esperando Te encuentro bailando, bailando Te olvidas de mí, de mí Te olvidas de mí Te olvidas de mí Te olvidas de mí Te olvidas de mí Te olvidan de mí, tu gente Te olvidan de mí, tus bailes Te olvidan de mí, mil cosas Te olvidan de mí Te olvidan de mí, tu gente, te olvidan de mí, tus bailes, te olvidan de mí, mil cosas, te olvidan de mí. Te olvidan de mí, tu gente, te olvidan de mí, tus bailes, te olvidan de mí, mil cosas, te olvidan de mí. Te olvidan de mí, tu gente, te olvidan de mí, tus bailes Te olvidan de mí, mil cosas, te olvidan de mí De mí, de mí, de mí De mí, de mí, de mí De mí, de mí, de mí